Bienvenida a la Wagner Manía Pagamos este 18 de enero Te espero en IWL una vez más A demostrarte que no soy cualquier persona No soy cualquier rival Y Shitara, espero que ya estés preparada En mucho tiempo no te he visto Pero eres buena Así que espero que me demuestres todo lo que traes Y que no hayas ido en mano todo el tiempo que desapareciste A los dos los veo este 18 de enero En IWL Radioactivo